Pero ahora sí está inseguro, por eso no estamos allá, porque ahora sí está inseguro. Sí. Para toda esa gente que quiere ir para allá, tengan cuidado, porque no está fácil. Ahora sí está calor. El amigo Robles es mi amigo, es de Sinaloa, él, él vive allí, mero Sinaloa, Sinaloa. Dijo que cuando salió a ir a comprar algo de comer, Aaron, gracias, dijo que fue a comprar algo de comer hace unos días, y cuando estaba regresando a la casa, que se topó con dos trocas de puro, ya sabes. Y que le pasaron, mira, por casualidad lo pasaron así, que llegaron a una casa ahí, en un lado de él. Está peligroso. Así es que piensa a toda la gente que quiere ir para allá ahorita. Y le voy una cosa, que hambre casi no tengo, porque ando bien jodido la gripa, pero tengo que comer. Gracias. Me está gustando mucho que estés haciendo batallas con el pavel. Gracias, mija, thank you very much. Mi pavel es mi amigazo, mijos. Oye, mi pavel, ¿sabe lo que andaban diciendo a la mañana a una gente? ¿Qué andaban diciendo? Un vato que le juego así, sabe quién es de 24, ¿verdad? Un batillo, güero. El vato me dijo, la gente estaban diciéndome, gallera, que si, que cómo va ahí el, o sea, si somos novios, mi pavel. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, más le vale que no estén cayendo la verdad. Le dije, hijos de su puta madre, por si no saben cómo están las pinche rollo con entre yo y mi pavel. Le dije, no estén moviendo los hicos, verdad. Le dije, nomás, nomás hablan a los pedidos. Con una pinche palabra que digas, ya está abortando todo el pinche en todo el mundo. La verdad, pendejo. Cuidado cómo hablas. Y luego le digo, le digo, no sabes que mi pavel tiene una mujer bien bonita, tiene dos hijos bien bonitos. Le dije, déjense las pinche madras. Él es casado. Hijo de tu puta madre, ya le digo. Así les digo. La gente está loco, a ustedes no les hagan caso. Pues ya sabes que me vale mal, mi pavel. Les digo cosas y no hacen caso. Te quiero hacer ojal, pues. Un poquito. Un poquito de chica. ¡Hijo de sudo! No sudo, hola. Gracias, gracias. ¡Hijo de sudo, mijo! ¡Hijo de sudo! Un taquito. ¿De cuál? ¿De qué es eso? Es queso. Esto de aquí, lo cafecito, es queso. Y esto de aquí es carnita con queso de retiro. ¡Hijo de sudo! Cómase algo, mi pavel. Gracias, mi lía. Gracias, mija. Gracias, mi lía. Gracias, mi lía. Gracias, mi lía. Gracias, gracias. Vamos, vamos, que gane el pavel. Sí, vamos, 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 vamos. Dele, mijo, dele, mijo. Ahorita vale por dos. Esther, gracias. No sé si es que se está con una para llevar. ¿Ustedes que se está con una para llevar? Ok, mija, está bien, baby. Ahorita te contesto, mija.